Es colega de la puerta, ¿sabes? Y entonces, ¿qué haces? Dices, pues, absorbo todo el sonido que hay en el mundo y aguanto la respiración y vuelvo a... ¡No hago ruido! Y le das un paso hasta escuchar ¡Mmm! 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 De repente pasa un camión... ¡Mmm! 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 Yo tengo oído con el ruido... Gracias. Yo tengo oído con el ruido... Seguir el ruido y decir... Voy a aprovecharlo y volver otra vez. ¿Sabes? Adelante, momento conflictivo. La luz de la habitación de tu espada. La luz está apagada pero la puerta abierta. Eso te falta hacer así. Son dos, estará costado. Llegas a tu habitación... Y te va a intercer en este territorio ensalgado. Y tienes los zapatos, tiras todo... Enciendes la luz y haces la luz... ¡Fum! ¡Mmm! Abres una hoja, abres el otro... Y empieza la habitación a hacer... ¡Zing! 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 Y te encuentras de un colega que dice... Cuando pase eso, mira un punto fijo... Y te... ¡Ya, ya! Se mueven todos... Pero hay un mecanismo que comunica la luz de tu habitación... Con la luz de la habitación de tus pares... Y tú cuando hacías... ¡Pum! ¡Ah! ¡Zum! 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 Escuchas... ¡Crac, crac, crac! ¡Me pongo a Dios! ¡Que te pones sereno! ¡Como cuando veis a Darth Vader en la autopista! Y tú vas con el coche... ¡Que te dice Darth Vader... ¡Buen noches! ¿Es usted el conductor del vehículo? ¡No! 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 ¡No me asoma el llatintel de mi habitación! ¡No! 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 Estaba dibujada la silueta! ¡De mi madre ninja! ¡Eso es el cinto de la vatera! ¡Rajajajajaja! ¡Y yo! ¡Hostiaaa! ¡Busca un punto de apoyo! ¡Que te mueves mucho! ¡Pff! 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 ¡Pf! ¡Pff! una postura natural y la mía se dice eh 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 subtitulado ya he llegado eh eh y de marco contenta con esto y va hacia mi haciendo la repugn mi hostia que viene por aquí que hago que hago que hago de hecho el cerebro te dice habla muy despacio porque si hablas muy despacio no nota que te es borracho habla muy despacio soy yo el de barba habla despacio y ahí va y dice yo la finestra es de vinil del verbo yo de vengo tú de vienes y tú le dices muy despacio no le dices se me pasó nooo 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 ¿cómo que te pasa? ¿dónde viste? ¿dónde viste? ¿dónde estuviste? por ahí ¿cómo que por ahí? ¿con quién? ¿con Joaquín? ¿con Carlos? ¿no los conoces? mamá en discotecas. ¿Cuántas personas ponen en discotecas? 500. Si tiene que meter algo en cada bebida, no hay cargamento de colombia que tenga. Si hay un tío repartiendo pasta por ahí, dice, mamá, por favor, eso no existe. Pero para tranquilizar, le dice, tranquila, mamá, pero no me echaron nada. Lo pedí yo. En eso lo pedí yo, empieza el estómago a hacer. Y ponéis un hamster, coño. Le echas huevos, apartes a tu madre, ninja, porque coman. Y vas a abrazar lo único que vas a abrazar en toda la noche, que es la taza del bate. Arrancas la moto y empiezas. Y qué hace una madre cuando su hijo vomita? Que aguanta en la frente. ¿Por qué? Ni puta idea. ¿Pero qué lo hace? Pues tú le creas a las niñas y cuando una amiga vomita, ¿qué hace? La guanta en la frente. Los tíos, no. Está vomitando, Joaquín. Y que aprenda, bebé. Levantame la prenda, aguantame la polla. Y yo soy guay, trepezo de madre, pum, eh, 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 eh. Y tranquila, mamá, que está bueno, pero no lo voy a comer, eh. Y en aquel barullo, en aquel pollo, en aquel ruido, se levantó mi padre. Mi padre, me quedó pegado con un velcro para despegar las cartas. Con mi calzoncillo de estos que tenían un bolsillo aquí, ¿os acordáis? Ese era un bolsillo que por ahí no la quitabas, coño. Con las bombas cedidas de tanto usarlo. Y mi padre cuando se cabrea anda así. Claro, le salió un huevo por aquí y otro huevo por aquí. Ver los huevos pelos de mi padre hasta la mañana es muy jodido, ¿verdad? Que llegó mi padre a la mañana y dijo, ¡A ver hasta qué pasa! Mi madre, mira cómo te vienes, mira cómo te vienes, mira cómo te vienes, mira cómo el niño es venido hoy por ti, él. Analízame sintácticamente. Vale, ¡Quieto! Me quedaron hablando con unos sílabos. Genta. Un ejemplo son un abuelo en un acero, otro vuelo en un acero y dice un abuelo, ¡Ey! Y a veces, ¿qué, bueno, vendís así? Digo, que ya no, bueno, no, 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 no. Le decís, no, no, no. Ya vendí así la fila. Ya vendí una fila. Y el otro día vio un abuelo en un acero. Otra vuelo en la otra y en el medio un yonki. Y dice un abuelo, ¡Uhhh! Y hace otro abuelo, ¡Ahhh! Y dice el jonki, las chicas son guerrées. Y a mi padre dijo, ¿ahora esto que pasó? Y yo, ¿qué huevos tiene mi padre? ¡Estúpida hija! Y de repente, dice mi madre, ¿cómo te viene? ¡Que rebiente! ¡Que inciente, coño! ¡Que mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana! ¡A las 5 de la mañana! Y cuando iba por el pasillo, se escuchó que le decía a mi madre, ¡pasa para la cama! Y cuando el pasillo tenía eco, se escuchaba, ¡ama! 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 Pero tu madre no va a la cama. Tu madre es Grishon. Deces ahí en tu casa. Es ninja y es Grishon. Tu madre es capaz de coger pas de un cielo o seis, pásatelo por la lengua, meterlo en el microondas y en la mitad. Pero ¿qué le confieses tú para reducir condena? Así que te mira a los ojos y te dice, vamos a ver. ¿Has tomado alcohol? Porque me ha reconocido hasta las haches intercaladas. Y tú me creías que en realidad la engañaba y le mirabas a los ojos y le decías... ¡Que me siento mal el hamburgues! ¡Qué rica lo he tratado del mamá! ¡Uf! ¡No las engañamos porque las madres son ninjas, joder! ¡Esa es la primera borrachida! ¡La cuarta haces igual! ¡Métela y abre en casa como si fueras un torero! Pero cuando vas a la puerta le dices... ¡Cherri ahora, hija de puta! ¡Que tengo permiso! ¡Mamá, ya llegué! ¡Y me hinché hamburguesas! ¡Sei rani madanna, rani madanna, rani madanna! Y tú bueno, se levanta para decirte... ¡Vienes bueno, eh! ¡Vienes bueno, eh! ¡Vienes bueno! Y tú, ¡Sí, sí, rani madanna, rani madanna! Y el cien, solamente te dice lo de... ¡No me vengas muy tarde mañana! Y me he perjudicado y tú ya... ¡Rani madanna, rani madanna! De hecho, a veces que te levanta lo que sigue y dice... ¡Rani madanna, rani madanna! Tengo adolescencia, poco más os puedo contar. Tengo recuerdos bastante... borrosos. Después vino la madurez, pero la madurez es otra historia. Así que me gustaría deciros algo para despedirme de algo que decía siempre mi abuelo. Mi abuelo, ya lo presenté, era una persona muy ocurrente. De hecho, cuando le decía soy... ¡Me duele aquí un montón! Tengo este hombro que te... Y hacía mi abuelo... ¡Aaah! Bueno, mi abuelo era eso. Cuando se hace mayor, quieres eso el tronco. Eso no es nada, hombre. Un amigo mío que vivía enfrente del cementerio. Y ahora vive enfrente de su casa. Y ya está. Cómo se hace mayor, odes. Y ya está.